y reconociendo el derecho a la legítima forma de defensa, hemos decidido llamar a un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 horas del día jueves 14 de junio de este año y terminando a las 11 y 59 de la noche del mismo día. Instamos a todos los dueños de negocios, a pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios con cuenta propia, a cerrar los establecimientos y cesar actividades. Este es un paro cívico, nacional y pacífico, que abarca a todo el país y todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. Instamos a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a este paro cívico, nacional y pacífico. A los empleados públicos, cuya dignidad ha sido pisoteada por un gobierno represivo, que de manera masiva no se presenten a sus puestos de trabajo. Si lo hacen todos juntos, no podrán tomar represalias en contra de ustedes. Demandamos al Presidente de la República una respuesta inmediata a la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre la reanudación del diálogo nacional. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el diálogo es el camino para revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia y justicia. Diálogo en el marco del respeto a la vida y de los derechos de los nicaragüenses de expresarse cívicamente. Una vez más, reiteramos el apoyo a la CEN en su rol de mediador y garante. De igual manera, reiteramos la importancia de permanecer en las calles cívicas y pacíficamente. Estamos en contra de cualquier tipo de represión y maltrato a la vida. Estamos en contra de cualquier tipo de represión y maltrato a la vida. Lo reiteramos. Reiteramos la importancia de la vida, la preservación de los derechos humanos y el respeto a la integridad personal y a la dignidad humana.